Que viva, 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 que viva. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los hijos de Santa Rita? Le dieron las palmas. Saludamos, olivamos, nuestra patrona. Saludamos, saluda, saluda, saluda. ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! Demostramos todo nuestro cariño y nuestra devoción a nuestra patrona con las palmas cantando. Aquí viene Santa Rita, nuestra amada patrona. ¡Fuera de los aplausos! ¡Fuera de los aplausos! ¡Fuera de los aplausos! ¡Fuera de los aplausos!